Hola amigos, soy Fernando Dagon Castro y quiero empezar hoy a darles unos tips para componer vallenatos. Y esto pues es mi experiencia personal. Estoy seguro que la de otros compositores va a ser diferente, pero tengo cierto cúmulo de experiencias desde niño, entonces quiero decirles cuáles son las bases principales. Las bases principales consisten primero en tener un buen dominio de la música vallenata. Es importante conocer los diferentes grupos musicales, los diferentes compositores, sus estilos, para tener cierto grado de dominio de lo que es repetido y lo que no es repetido. Entonces para poder crear algo nuevo también es importante saber qué es lo que está ahí afuera primero. La forma como yo compongo puede variar de acuerdo al día, de acuerdo a la época, de acuerdo a cómo me siente emocionalmente. Obviamente que yo lo hago casi que permanentemente. Si voy manejando y me viene una melodía a la cabeza, trato de tararearla y trato de grabarla si tengo, por ejemplo, el iPhone en mis manos. Y a veces las canciones fluyen naturalmente con melodía y con letra desde el principio. Pero a veces simplemente viene una melodía, la grabo, me olvido de ella, voy a mi trabajo y pasan meses sin que yo vuelva a revisar lo que había cantado. Pero todo eso en el subconsciente está acumulándose a través de los meses y de los años. Entonces cuando me llega la inspiración en realidad no es para mí una sorpresa porque es simplemente el cerebro tratando de sacar algo que se ha estado básicamente cocinando por mucho tiempo ahí y ya le llegó la hora de ser expresado. Entonces la primera regla para empezar una canción es tener un gancho, algo que llame la atención a la gente. Ese es lo primero. Por ejemplo, con mi canción El reencuentro final empieza con una frase que dice Entonces esa frase inmediatamente le llama la atención a la persona y quiere saber más de qué se trata. Entonces es un gancho psicológico para que la gente se interese en la canción desde el puro principio. Y también depende mucho del estado de ánimo y de lo que quieras cantar. Tú le puedes cantar al amanecer, al atardecer, al anochecer, a las estaciones, al mundo, al universo, a los amigos, a los amores, a tu tierra o a las experiencias sufridas que has tenido y a Dios también. Entonces depende del estado de ánimo para en ese momento cristalizar las ideas que tengas para componer. Por ejemplo, si tienes un conflicto con tu pareja, puedes imaginarte alguna forma de crear ese gancho, esas primeras frases. Tú puedes pensar las frases primero antes de cantarlas. Puedes decir por qué peleamos, por qué estás disgustada, por qué te ofuscas, por qué te concentras en cosas triviales o en cosas vanas. Si yo te quiero mucho y tú lo sabes. Entonces esas frases, tú te enfocas en qué es lo que quieres decir y después te lanzas. Te lanzas a cantarla con la melodía que vaya saliendo. Muchas veces te va a gustar, muchas veces no te va a gustar lo que te salió. Y eso es bueno porque se cometen errores y uno, a medida que va produciendo la canción, va aprendiendo de los errores. Por ejemplo, yo puedo ahora mismo inventar... No me tienes paciencia, por qué te ofuscas con cosas tan vanas. Si mi amor es tan grande y tu amor es tesoro para mis esperanzas. Ahí ya hay un gancho y estoy inventando, estoy improvisando, pero ahí hay un gancho para empezar una canción. Entonces esta es la primera lección. Estén sintonizados porque vamos a seguir en el proceso para explicarles cómo se hacen las canciones vallenatas. Muchas gracias.